¡Buenos días colegas! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Vamos a venir por aquí a ver el nuevo evento que han puesto en Genshin Impact y básicamente lo vais a tener en la parte del correo. Va a ser la forma más fácil que podáis acceder a este nuevo evento. Y sí, es un evento web que va a ser el final del evento de las linternas que vamos a tener dentro de Genshin Impact. Y si soy de PlayStation, pues básicamente creo que estaban diciendo que el único enlace para poder entrar era desde aquí. O por lo menos lo más fácil que vais a poder entrar va a ser siempre desde este enlace. Por lo tanto, le damos a la página del enlace y por aquí ya nos va a mandar para adentro únicamente ponéis vuestros credenciales y ya tenemos por aquí la página web del evento. Para que nos hagamos más o menos una idea de qué va a ser este evento, pues nos van a poner un resumen aquí en la parte de la derecha de todo el 2020 de nuestro recorrido durante Genshin Impact. Pero a nosotros lo que nos interesa es esta parte de aquí, el tema de las linternas. Básicamente vamos a conseguir diariamente una linterna y si no recuerdo mal, vais a tener más intentos por cada misión que vayáis completando. Por lo tanto, vais a tener hasta 4 linternas diariamente y estas linternas, pues os van a dar recompensas completamente aleatorias. Si os venís por aquí, pues básicamente a mí entre las 4, pues me han dado unas 25.000 de mora y algunos objetos de experiencia y de experiencia de arma también. Pero básicamente, como estáis viendo por aquí, tienen diseños distintos. Y básicamente, si conseguís todos los motivos de todos los diseños, os darán protogemas. Entonces, para ver cuántas protogemas nos van a dar, pues nos venimos aquí al tiempo restante que le falta al evento porque será el 26 de febrero cuando nos den toda esta cantidad de protogemas. Entonces, nos venimos aquí al evento y como ya estáis viendo, si conseguís los 5 emotivos de aquí, de las linternas, pues podemos obtener mil millones de protogemas. Pero cuidado, mil millones de protogemas a compartir con todos los viajeros. Es decir, mil millones de protogemas entre todas las personas que completen los 5 motivos de las linternas. Seguramente os vayáis a encontrar algunos vídeos por internet que están diciendo que vayan a dar mil millones de protogemas para cada jugador, pero esto no va a ser así. Sino que van a dar mil millones de protogemas a compartir entre todos los que tengan los farolillos. Todos los que tengan los faroles encendidos. Sé que soy muy pasado, que me repito, pero esto es bastante importante. Por ejemplo, si a ti, por cualquier tipo de cosa, te coge y te da pereza y dices tú pues por 25 mil demoras, pues yo no entro todos los días a la página web pues únicamente preocúpate de conseguir todos los farolillos encendidos y con eso ya tendrías más que suficiente. Porque sí que es verdad que para conseguir el tema de las protogemas es un requisito encender la 5 linterna celeste porque si no, nos vamos a quedar sin las protogemas del evento. Así que esto de momento va a ser todo el evento que vamos a tener en Genshin Impact. Es un evento web, no le podemos hacer nada. Estoy editando el vídeo de Xiao. Muchas gracias por haberte quedado hasta el final del vídeo. Que tengas un buen día y nos vemos en la próxima. ¡Ciao!